Netflix se estrenó White Hut, un documental que explora el caso del ascenso y caída de Abercrombie & Fitch, una de las marcas que fue parte de la cultura y la adolescencia de los millennials. Alison Kleinman dirigió este proyecto con una profunda investigación, recorriendo parte de la historia de la famosa marca estadounidense y mostrando su caída luego de recibir denuncias por racismo. En el blanco, el ascenso y caída de Abercrombie & Fitch habla de las políticas de exclusión que esta marca llevó a cabo, las cuales definían sus campañas, la elección de sus modelos y rostros que representaban la identidad de la empresa e incluso la selección de sus empleados y empleadas. La verdad es que sí, buscamos a los chicos cool, apuntamos al chico 100% americano y atractivo, con una gran actitud y muchos amigos. Nuestra ropa no es para todo el mundo ni podría serlo. ¿Somos excluyentes? Por supuesto, mencionó el CEO de la marca Mike Jeffries. El documental ya es todo un éxito con una serie de entrevistas y material de archivo que no solo muestran el panorama estadounidense de los 90 y los 2000, sino que llegan al punto clave de la situación, revelando lo que sucedía en realidad y lo que sostenía una marca líder que no solo vendía ropa sino también una ideología de estereotipos. La situación que afectó a la marca comenzó cuando Samantha Love, empleada de la empresa, hizo una denuncia por racismo, ya que no la dejaban cubrirse la cabeza durante su horario laboral. Anteriormente, los empleados ya sabían que ciertos aspectos físicos eran razón suficiente para que fueran despedidos. Ante la polémica por el estreno del documental, Abercrombie & Fitz se disculpó públicamente, reconociendo las acusaciones hechas por los ex empleados, modelos y clientes que aparecen en el documental. En un comunicado, la marca asegura que hizo modificaciones en la administración de la compañía. Estamos enfocados en la inclusión y continuar con esa transformación es nuestra promesa permanente para ustedes, nuestra comunidad. Mencionó Frank Horowitz, actual CEO de la marca. Para Imagen Poblana, Cintia Castro.